¿Quieres un beso entonces? Así lo hago a mi hermanito Pollo y Ponce ¿Quieres un beso? Ahorita va a dar bueno Espero que el grano ya va a besar el suelo Soy impertinente Le hago carrera contra la tigresa del oriente Y que me responda Otro favorito que se va en primera ronda No me lo que es flow Así como lo hago en esto del RAG Entiende que se te grabe en tu mente Yo te apoyo del arte de la gente Y que lo grabe en un placer Y te vas para tus casas El único que estima es tu saber que la amenazas Te tragico Hoy te trajo a tu récord Pero que fue el campeón que eliminara un mar rápido Así va a jugar normal No sé una que te vaya que le pasa a tu sexual 24 horas para un récord mundial Y tú solo dos minutos pa' poderte eliminar Soy un cabrón Entiende que te mando con la improvisación Si quieres te hizo la palabra maritón Puedes una cera Una cera contra el león Y esta es la cera te lo digo que la va a ver ¡Tiempo! 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 Vamos a ser como verano azul, manos arriba a todo Perú, si esto es ciclismo, árcalo al campeón del sur. Yo lo hago sobre el papel, voy a besar en el suelo cuando en el suelo ya no esté tu nivel. Lo hacemos en un momento, esto es bicicleta, la gente lo está viendo, yo le dejo la cosa quieta. Me pone contra el panameño, que haga lo que puedas, porque mi victoria ahora va a ir sobre ruedas. Porque el concepto es bicicleta, el siguiente, el teléfono, lo que es las cosas quietas. Llamaron y dijeron, ¿cuál es el nombre de su amigo? O de origen desconocido. No saben su nombre, Arcano lo está haciendo, sabes que ahora ya te rompe. Yo te llamo y te digo, mala suerte, te toca contra Arcano, esto es el peso de la muerte. Porque pedían beso, por eso yo estoy rateando y así hago eso. Es un teléfono cuando lo dejo clagado, porque en la primera roda cabrón te has quedado colgado. A ver si salen las palabras, ahora mismo vamos a ver ahora Arcano que habla. Es esas palabras que te voy a ganar la batalla. Se las saca del hombro porque ella va a tirar la toalla. Y este por qué soy el cabrón, siempre lo hago en la punta de improvisación. Nadie sabía el nombre de este competidor. Y es por eso que no es un león, es un camaleón. Arcano lo pone, es camaleón. Pero esta vez vaya a llenar tu cama de leones y te pone, habla de los sesos. Y hago que los tuyos se choquen y no va a ser dando besos. No quieren contacto porque no funcionan y yo voy a hacer que ahora se choquen tus neuronas. Porque son sesos y dicen tu tía, sobre esto ahora mismo no te voy a hacer tonterías. Pero bueno, habla de eso, sobre eso, estrés o improvisado. Esto no son sesos, yo te gano, sos llegado. Porque yo los parto sobre cualquier instrumental. Y tú hablas sobre las palabras de vuestra agilidad mental. No me vayas a hablar de cosas que no te ponen. No me hagas rimas de récord, de besos o de espalones. Lo estamos haciendo y tu perdón. Nadie nunca te respetará porque no es vuestra improvisación. El horto destruido, ya te cae el cabrón. Lejos de razón, no es como a partir de todo, cualca malasón. Para que entiendas como son líderes, ni pierdes, ni tierra de la puña. Tú sacó la gana para estar sacadas suñas. Con una perra y lo mata, no beses a tu novia. Bésame a los papas. Porque esta es mi causa, la gente quiere que el unido aplauda. Ahora sí, yo soy sedentario, yo soy el éxito. Unido es sanitario, porque en el bien un fascinario. No va a venir a la venta porque soy un sanitario. Yo me traigo un inaio, mato a la campeona y me convierto en millonario. ¡Arkeno! Ya me llevo todo el ton, pero ni siempre matas por la improvisación. Tú sabes que en esto es de alta rima, soy cabrón. Tú te disfrazaste, yo soy el verdadero, no león. Quédate que le quedaron, todo lo que es normal. No me robas como le robaron ahí al final. Tú me tienes que yo tengo el ton de la improvisación. Que no sea todo lo que me hicieron en el equipo. ¡Arkeno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!